He sufrido tanto que deseo la muerte, no quiero sentir lo que siento, esto es fuerte He hablado con Dios pa' que el diablo me diente en este mundo de amor, he sido el más fuerte Me traicionaron tanto, ya soy valiente, a veces quisiera borrarme la mente Y cambiarte rumbo pa' no conocerte y si te tropiezo cierro mis ojos pa' no verte Yo lo que quiero es tu cuerpo entero, tenerte en mi cuarto mami, bajarte el cielo Llevarte al infierno es lo que quiero, morderte el cuello y jalarte el pelo Yo lo que quiero es tu cuerpo entero, tenerte en mi cuarto mami, bajarte el cielo Llevarte al infierno es lo que quiero, morderte el cuello y jalarte el pelo La canela que yo prendo tú la apagas No eres la primera, nadie te gana conmigo Sin ser una sola palabra Tu perfume en mi almohada y tu sudor en mi cama Lo único que te pido es que me quieras como yo te quiero Me levantas del suelo, te miro a la cara Me dices que me amas Mídame que yo doy mi vida por ti Yo te mando para que vuelvas a sonreír Eras un pobre diablo y feliz Y estás aquí pa' mí Abrázame fuerte, no me sueltes Eres mi mi drag, mi amuleto de la suerte Te prometo amarte hasta la muerte Yo lo que quiero es tu cuerpo entero Tenerte en mi cuarto, mami, bajarte el cielo Llevarte al infierno es lo que quiero Mórdete el cuello y jalarte el pelo Yo lo que quiero es tu cuerpo entero Tenerte en mi cuarto, mami, bajarte el cielo Llevarte al infierno es lo que quiero Mórdete el cuello y jalarte el pelo Ya tú sabes, mami Quiereme como yo te quiero, L.R. Rosales No me pagues como me pagaron a Kea, ya tú sabes Lo único que quiero es que me quieras como yo te quiero Quiero llevarte al cielo, morderte el cuello, jalarte el pelo Tu recuerdo hasta la muerte Oye mamita, yo no sé si amarte y si quererte No me traiciones, por favor, oye